Gracias Perú Llegó el momento decisivo De saber Quienes son los ganadores De la primera edición de nuestro programa El amor de mi vida Y todo gracias a los miles De millones De votantes Que han dicho quien es su favorito a través de nuestras redes sociales Y todo esto gracias a la conformidad del señor notario David Bellocer Todo conforme doctor Y conforme Tengo en mis manos Un sobre que contiene el nombre de los ganadores Ellos son Un hombre y una mujer Una pareja Que se quieren mucho Que se aman Que se adoren Ahora si A continuación Nombraré a la pareja ganadora Conformada por Nada más Y nada menos Que Totisimo Es tu cara Es tu cara La próxima participa con Alicia Que seguro con ella ganas La próxima participa con Alicia Que seguro con ella ganas Mágica mirada y me encanta tu sonrisa Quiero estar La próxima participa con Alicia Que seguro con ella ganas Mágame esta noche Que me muero por besarte Solo prometo que no te voy a fallar Te regalo el cielo, las estrellas y la luna No necesito nada Michelle 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 Espera, por favor ¿Por qué tu familia no me quiere ver contigo? No, no, ellos sí te quieren No aparecen ¿Por qué Sofía tuvo que decir eso? Michelle Hola Michelle Gracias por venir ¿Qué era eso tan importante que querías decirme? Que en qué mala hora apareciste en la vida de Pedro Voces Yeah Voces Suenan muchas voces Voces ¿Ah? Sí, señor Eres demasiado buena Haces todo bien y me estás haciendo quedar mal con la familia de Pedro Perdón, lo... No lo hago a propósito Mal pues Modérate Haz algo ¿Te das cuenta de lo que me acabas de decir? Perdóname Ya no sé qué hacer para que la familia de Pedro me quiera Ni siquiera que me quiera Que me acepte Aunque sea Michelle Los bravos te quieren y te aceptan No Me aceptaban y me querían hasta que llegaste tú Ya yo creo que estás exagerando No No estoy exagerando Empezando por la mí, Sofía Estoy segura que todos en su casa piensan que perdió por mi culpa Y que si lo hubiera hecho contigo hubieran ganado Es solo un concurso No, no es solo un concurso Ahora es una competencia entre tú y yo ¿Competencia entre...? Michelle Pedro es mi amigo Yo no voy a competir contigo por él No es por él Es por su familia ¿Qué? Los bravos te quieren a ti y no a mí ¿Entiendes? Ya, pero... No sé, yo te puedo ayudar No, gracias En verdad Mira, yo sé sus gustos Sé qué cosas puedes decir Qué cosas puedes hacer En verdad Yo no quiero que tú y yo dejemos de ser amigas Demasiado tarde, entonces Entonces... ¿Ya no somos amigas? Yo te recuerdo... Lo siento Es que ya no te puedo ver como otra cosa que no sea mi rival Bueno, si cambias de opinión Me puedes llamar Y te ayudo No, olvídalo Bueno Feliz no ser todo mi ambición Adiós Para mi cabeza Pero para siempre ya no es Ya no te interesa Este amor de Dios Ya casi queda muy poco Dime Esto es así Un largo camino Este es mi...